Una persona fallecida y más de 300 hectáreas afectadas fue el saldo del incendio que duró activo una semana en el bosque que colinda entre Ocotepec e Ixtacamaxtitlán. Por la tarde noche se veía demasiado fuerte, el humo básicamente amanecía nublado el día, no sé, era tremendo, creo que no hay palabras para describir lo que se vive. Fue siete elementos entre federales, estatales, municipales, ejidatarios y voluntarios los que trabajan para sofocar las llamas en esta zona. Fue el 24 de marzo en la comunidad de Buenos Aires, en el municipio de Ocotepec, que se originaron las llamas. Posteriormente avanzó en dirección al Monte de la Unión, Jalasingo y Guadalupe, parte del ejido de Mechalcatepec, en el municipio de Ixtacamaxtitlán, de acuerdo con Protección Civil Estatal. Más de 320 hectáreas de bosque resultaron afectadas por este siniestro, además de flora y fauna. Además de una vivienda dañada por las llamas y lamentablemente la pérdida de un joven de 23 años de edad, identificado como Noé M., originario de Guadalupe, después de acudir como voluntario. Era, pues ahora sí, vecino y pues chau. De acá, de la comunidad, o sea, siempre los del pueblo, pues siempre andamos, o sea, en lo que se ofrece, o sea, aquí del pueblo. Vecinos de distintas comunidades dieron víveres para los brigadistas. Tristeza porque lo que se quemó es parte de nuestra vida, es el oxígeno que respiramos y coraje, porque hay mucha gente que es como inconsciente. Hay rumores en los que dicen que esto se provoca y los más afectados son personas inocentes, que aman la naturaleza, que tienen sus montes, que los cuidan. Finalmente fue durante la tarde de este lunes 29 de marzo que brigadistas Sedena y quienes se sumaron concluyeron con la última brecha. Con imágenes de Óscar Martínez, Daniela Casco, Azteca Noticias.